Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ferz, creador del cómic Soul Keepers, listo para comenzar esta nueva ilustración y enseñarte a dibujar a nada menos y nada más que a la mismísima Morrigan Ainsland del videojuego Darkstalkers. Entonces vamos comenzando con estos trazos iniciales básicos. Como siempre te he explicado en mis videos y como ya es costumbre, comenzamos con este círculo y estas líneas diagonales que cortan a la mitad del rostro para a partir de ahí comenzar a hacer la parte de los ojos, la nariz y la boca. Posteriormente vamos haciendo la parte del cuello, la parte de lo que viene siendo los hombros y en este caso vamos a hacer una pose en perspectiva, un excelente ejercicio de perspectiva. Fíjate bien cómo voy haciendo el brazo, el antebrazo, el hombro, uno encima del otro y finalmente la mano hacia adelante. A partir de ahí continúo con la parte del torso y la intención y la idea de este tipo de ilustraciones es que justamente vayas dominando lo que vienen siendo las formas básicas de la anatomía, en este caso anatomía femenina porque una vez que vayas dominando estas formas se vuelve muchísimo más sencillo el poder estar dibujando personajes de cómics en diferentes poses. Entonces, antes de meter los detalles de lo que viene siendo el traje, la ropa, etcétera, etcétera, este personaje lo que te recomiendo es que hagas estos trazos iniciales que puedas ir definiendo donde quieres que te ponga los brazos, las manos, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, el otro brazo lo estoy haciendo doblado poniendo la pose de la otra mano y bueno, ahora sí vamos marcando un poquito más la parte del cabello con este característico copete que pues ya es parte del diseño del personaje vamos soltando un poquito la parte de su cabello, este característico cabello de Morrigan cabello largo que posteriormente le tenemos un poquito de tonos de verde y bueno, ahora sí ya empezar a aventar algunos rasgos característicos de lo que es el traje de este personaje de esta Morrigan entonces vamos definiendo lo que viene siendo parte del traje, este corazón que lleva en la parte del medio lo que viene siendo la cintura, la otra parte de lo que es el traje y bueno, vamos a terminar de detallar la mano que como te comentaba la estamos aventando hacia el frente lo que viene siendo la parte de su dedo pulgar, dedo índice, el resto de sus dedos y bueno, esto es como te digo un excelente ejercicio de práctica de perspectiva, de anatomía femenina y pues que valía muchísimo la pena el dibujar este personaje que bueno, como ya había comentado, pues justamente estamos en el mes de octubre en el mes del Halloween, del terror, etc. y que en esta ocasión voy a estar pues dibujando muchos personajes monstruos de terror durante este mes ahora sí vamos detallando un poquito más lo que viene siendo estos trazos iniciales fíjate bien, estoy utilizando un lápiz de grafito, en este caso es la marca Statler, dureza H me gusta mucho utilizar este tipo de lápices, esta dureza a la hora de los trazos iniciales porque bueno, eso te da una buena precisión en lo que viene siendo en el trazo no se corre tanto como el HB y posteriormente como esto le vamos a meter tintas pues este grosor, la verdad, esta dureza del lápiz pues ayuda bastante entonces con mucho cuidado vamos haciendo el resto del rostro del personaje sus orejas y ahora sí, soltando un poco la mano vamos detallando un poquito más la parte de lo que viene siendo el cabello recordando que bueno, el peinado característico de Morrigan pues es este fleco a partir de ahí definimos un poquito más la parte del cuello la parte de lo que viene siendo los hombros el resto de lo que viene siendo su cabello vamos aventando un poquito más de detalle muy bien y estos elementos que salen de su cabeza que dan esta forma como ya de vampiro que ya son rasgos característicos de este diseño tan popular de personaje, de peleas, del videojuego de Capcom que bueno, pues ha tomado gran popularidad y que ya me habían estado solicitando muchísimo desde hace un rato que dibujar a este personaje y bueno, pues obviamente siempre tratando de darle gusto a mis fans de mi canal Echando Trazos pues vamos aventándonos a esta Morrigan y bueno, continuamos con lo que viene siendo el resto de la mano detallando esto es importante porque antes de meterle ya la tinta sobre todo estos puntos delicados de las manos te recomiendo mucho que las traces a lápiz para que tengas como bien definido cada uno de los dedos antes que vayas a entintar porque bueno, una vez que metas tinta pues ya difícilmente vas a poder corregir, ¿no? entonces aquí vamos ya detallando con nuestro lápiz muy bien todos estos rasgos característicos del personaje y bueno, obviamente esta es una parte muy importante de lo que viene siendo la ilustración porque pues aquí es donde se va a terminar de definir todos estos pequeños detalles característicos del traje, ¿no? en este caso su traje es pues es como si traje una especie de traje de baño por así decirlo tiene estos elementos, estos como piquitos que salen del traje también son importantes que no se nos vayan a olvidar y bueno, seguimos detallando el resto de lo que viene siendo la parte de su anatomía este corazón que es parte de su traje un poquito la parte de lo que viene siendo las piernas también vamos detallando esta pose dinámica que quisimos pues hacer para esta Morrigan y bueno, es curioso porque su traje se complementa toda la parte de las piernas lleva unos elementos que son como si fueran unos vampiritos, el símbolo del vampiro de como muy parecido al de Batman y bueno, siempre me ha llamado la atención este diseño de su traje que pues no vaya a tener ahí algún tema con la parte de DC Comics pero bueno, todo parece indicar que no es así entonces seguimos haciendo la parte del cabello soltamos un poquito más lo que viene siendo la parte del cabello y obviamente para terminar su forma vampírica de este personaje vamos haciéndole sus alas en la parte de atrás está como alas de vampiro que son rasgos muy característicos de Morrigan y como les decía estos simbolitos como de Batman en la parte de las piernas pues vamos detallándolos un poquito más y bueno, básicamente con esto ya tenemos listo lo que son los trazos iniciales muy importantes y ahora sí ya nos disponemos a la parte del entintado para el entintado yo voy a estar utilizando estilógrafos desechables de la marca Faber-Castell los voy a estar combinando también con la marca Pigma Micron y comienzo estos trazos mucho más precisos la parte de los ojos nariz, boca, etc. estos rasgos que pues requieren mucho detalle mucha precisión estoy utilizando el grosor más delgado que es el XS y bueno con este estilógrafo Faber-Castell pues voy a hacer todos estos trazos que viene siendo el rostro que requieren muchísimo más precisión entonces continuamos el resto del entintado y recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración los vas a poder encontrar en la descripción de este video la hoja el tipo de hoja que estoy utilizando la parte del lápiz estilógrafos incluso los marcadores que voy a utilizar más adelante para meter un poquito de sombras en la ilustración ahí también los vas a poder encontrar y bueno qué decir de esta Morrigan Island de este videojuego Darkstalkers que bueno es una serie de videojuegos de lucha muy al estilo de Street Fighter producido por Capcom donde aquí lo interesante es que vemos a varios monstruos míticos y fantásticos luchando entre ellos el primer título que salió de esta popular de esta popular saga fue justamente el llamado Darkstalkers The Night Warriors que salió en 1994 y bueno a partir de ahí han salido pues una gran variedad de otros títulos basados obviamente en los mismos personajes como Darkstalkers Revenge o Darkstalkers Jedi Termination y bueno pues en 1997 en 2000 2005 incluso en 2005 salió uno que es llamado la torre del caos para el famoso PSP esta versión portátil ese yo ese yo lo tengo lo tengo lo he jugado y la verdad está muy fregón y bueno en 2013 salió Darkstalkers Resurrection que bueno básicamente es un compilado que incluye los otros videojuegos anteriores y pues que está disponible para PlayStation Network y para Xbox Live entonces un videojuego bastante interesante que creo que parte muy importante obviamente está la mística de sus personajes que son estos monstruos pero que han sido redefinidos rediseñados de forma muy atractiva visualmente muy atractivos la parte de las formas de los colores la verdad están muy padres todos los personajes y pues que valía muchísimo la pena dedicarle el día de hoy justamente que estamos en octubre el mes de los monstruos pues a ser justamente a la que considero ser personaje pues más popular de Darkstalkers pues esta Morian y bueno siguiendo con este tema de monstruos no te vayas a perder el siguiente jueves mi programa estelar mi canal echando trazos la verdad va a ser un programa súper interesante porque te voy a enseñar a que tú puedas crear tus propios monstruos este es un tema muy padre me he estado preparando para este tema te voy a dar tips muy específicos para que tú puedas crear tus propios monstruos ya sea para tus historias de terror o incluso para tus propios cómics siempre en varios cómics pues es importante de repente parte de la historia el que hayan como criaturas monstruos etcétera y bueno los tips que estoy preparando que te voy a dar este próximo jueves pues serán tips muy prácticos y muy precisos para que de una forma muy sencilla puedas crear tus propios monstruos y que sean monstruos finalmente muy atractivos visualmente y sobre todo muy memorables entonces te voy a dar estos tips muy específicos y obviamente al final vamos a hacer una ilustración obviamente basándonos en todos estos tips vamos a crear voy a crear un monstruo en el programa para que veas cómo aplico estos mismos tips que te voy a dar para crear un nuevo monstruo totalmente entonces creo que es uno de los programas pues más interesantes vale mucho la pena para todos aquellos que quieran dibujar sus propios personajes que quieran crear sus propios personajes pues el saber crear nuestros propios monstruos pues sin lugar a dudas es un tema importante que vale mucho la pena que no te lo vayas a perder entonces ya lo sabes siguiente jueves aquí en mi canal echando trazos va a ser estreno lo vamos a tener a las 6 de la tarde voy a estar chateando en tiempo real con ustedes contestando todas sus preguntas así que que ya sea jueves entonces prácticamente con esto estamos ya dando ya los toques finales de lo que es el entintado de esta ilustración de Morrigan y bueno básicamente como te pudiste dar cuenta pues estuve mezclando lo que viene siendo estas dos marcas líderes de estilógrafos tanto Faber-Castell como Pigment-Nicron vamos ya poniendo estos últimos detallitos en lo que vienen siendo las piernas con estos simbolitos de Batman y ahora sí ya con nuestra ilustración totalmente entintada vamos por último metiéndole un poquito de sombras para estas sombras voy a utilizar marcadores estos marcadores son de la marca Chart Pack voy a utilizar los marcadores en tonos de Cool Grey voy a utilizar el Cool Grey número 1 el Cool Grey número 2 3 y 4 y con estos diferentes tonalidades del Cool Grey pues le vamos a meter sombras a lo que viene siendo nuestra ilustración obviamente tú si vas a hacer esta ilustración que te recomiendo muchísimo que la hagas pues siéntete también con toda la libertad de meterle ya los tonos originales a lo que viene siendo esta Morrigan en este caso yo tenía ganas para este sketch pues de meterle tonos en grises como normalmente lo hago yo en las expos ya en el pasado les he comentado algunas veces me han preguntado que por qué no siempre le meto full color a mis sketches y bueno es una costumbre creo que yo es parte de mi estilo cuando estoy en las expos que obviamente traigo pues pocos colores a la mano hay poco tiempo para hacer las ilustraciones entonces lo que hago es que normalmente termino mis ilustraciones con escalas de grises y al final meto por ahí uno máximo dos colores ya primarios colores colores básicos ¿no? como en este caso obviamente la parte del pelo que es muy característico el tono verde de esta Morrigan entonces va a ser la selección del color pues bueno no olvides suscribirte a mi canal echando trazos recuerda nuevos programas cada jueves martes incluso también ahorita con el tema de la pandemia hasta los domingos estamos haciendo los temas así que pues suscríbete a mi canal activa la campanita y que ya sea jueves echando trazos con férs a mi canal activa la campanita